Un, dos, tres, y... Desde tu cupita, Estado del Dama Suena Anonymous, el Hacker Musical Y me llamó, y me llamó ¿Por qué? Y me cortó, y me fuiste Dime, me lo bebé Y me llamó, ¿Por qué? Tú que no me llamas Tú que no me llamas, dime No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera DJ Manuel Alejandro DJ Luis González El lado de tu cama, aunque estaba caliente, se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime por qué 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 Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos a guardar Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Engratecido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que nos le di Andamos en una movida Que ni nosotros controlás Anonymous El hacker Calvo Controlando tu mente Y que Wills González Por ella yo pegué tu cuerpo Junto al mío Pude escuchar tu corazón Y sus latidos Por ella conociste el barrio Donde vivo Por ella yo toqué tu piel Por ella yo puse mi mano En tu cintura Mi boca estuvo cerca Y pica de la tuya Contigo casi me interpierdo La cordura Y es por eso Que ahora quede I love bachata Porque la bailé contigo Y estuvimos tan juntitos Que me mojaba tu sudor I love bachata Como adoro ese sonido Porque me junto contigo Juro que por ti muchacha I love bachata Ara Records Es el sello discográfico Que tiene la música nueva Que está sonando En el pub del mundial Por ella yo puse mi mano En tu cintura Mi boca estuvo cerca Y tica de la tuya Contigo casi casi pierdo La cordura Y es por eso Que ahora quede I love bachata Porque la bailé contigo Y estuvimos tan juntitos Que me mojaba tu sudor I love bachata Como adoro ese sonido Porque me junto contigo Juro que por ti muchacha I love bachata Escuche Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre No es lo que aparenta ser Es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Te lo dice Romero Tú serás la cindera Él es el tonto Que da pena Y aunque yo no sea Un príncipe azul Soy tu amor Y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo Como una virtud Él me entiende El procedimiento Cuando incomodarte Un beso Yo en cambio encuentro El punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales Y ser fiel Si tú deliras por el malo Que te eriza la piel Una elegancia En los mixer Una elegancia En los mixer DJ Luis González DJ Manuel Alejandro No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco No se lo comenté al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Que el corazón Que el corazón Sigo es mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazón Sigo es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Give us a crap K.O.B Get used to it Mira No le digas a nadie Producciones Richard Coa Producciones Richard Coa El Rincón Musical de Sam El Rincón Musical de Sam Producciones Gustavo Music Memes Mix Tu página mini te queda Producciones Tele Mala Tú eres mala Mala Tú eres mala Hoy voy a morir de una marea Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sé bien quién eres tú Se acabó el abuso No me digan nada Bebo como un loco Bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer Un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si me hace un delito Déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre Abro otra botella Que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me arreda Poco a poco Y es fue ya que me estoy volviendo loco Oígame compadre Déjame entiende Cuéntenle a la gente De mi sufrimiento Aquí está Ante ustedes Anonymous El hacker Musical Las demás Son puras copias Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo Tenga solución Dile Que mi ginga está Y mi par de aretes Son cosas de ti Háblale de mi persona Dile que yo tengo Buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma De mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Estas sincronizadas A cargo de A cargo de DJ Un momento Revísate Revísate Eso no es normal No existe un corazón De hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor Pierde en la guerra Te repito No hay sentimiento ciego No hay sentimiento ciego Porque fui el primero En ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas No se juntan Pero tú y yo Si mi reina Y no pierdo La esperanza Que esta tormenta Pasará Y que no veas Que sigo viviendo No es asunto De tanta gravedad Tú y yo No nos podemos separar Por un deslice Esto no puede terminar No es normal Si tú no estás conmigo Que nuestro idilio Llegue a su final No es normal Si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro Y otra tenga que besar No es normal Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo No lo puedo aceptar Come on, Mikey Fum, fum, fum Let me find out ¿Cómo tú vas a olvidar Tu chico de las poesías, mami? Jeje, jeje, jajaja Que chico de las poesías Está música Les presentamos a Les presentamos a Anonymous El Hacker Musicast Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza para piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hace esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Derrame Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Qué te dice el primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres florida Demuéstramelo ahora ¿Cómo olvidar nuestro amor? Si cada noche solo pienso En ese beso y ese adiós ¿Cómo vivir sin tu calor? Cada día guardo tu olor Aunque el culpable siempre fui yo Y ahora me quedo con temor ¿Cómo vivir sin tu perdón? Y cada minuto que pasa Poco a poco me mata Y llego a depresión Sueño con volver a tu cama Sigo con la esperanza De obtener tu amor Te dedico esta canción Con dolor Por favor corazón No me des solo porque Yo te necesito Te necesito Mi vida sin ti Yo no la he podido vivir Te necesito Te necesito Por favor corazón No me des solo porque Yo te necesito Te necesito Mi vida sin ti Yo no la he podido vivir Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Poseemos el estilo y la elegancia Para sonar donde tú quieras Anonymous When the night Has come And the land is dark Y la luna Es la luz que brilla ante mí Miedo no No tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas Por el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, I won't Shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, I won't Stand by me Junto a mí Junto a mí Come on Swag Too strong What's my name What's my name Royce And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Junto a mí Junto a mí I won't I won't I won't I won't I won't When I